Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos a través de TSI, estamos en el inicio de un nuevo año, grandes expectativas para Honduras y uno de los elementos que define el rumbo de las economías del mundo es el costo de los carburantes, cómo está el precio de los derivados del petróleo en este inicio del 2020, es una industria totalmente volátil, hablar de proyecciones es incierto, pero analizaremos hoy lo que nos dejó el 2019 y las proyecciones del mercado internacional para este año. Licenciada María Eugenia Covelo, directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, gracias por estar con nosotros, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Rosendo, muchas gracias a ustedes por esta invitación, es un gusto para nosotros poder estar este nuevo año con ustedes y poder compartir con ustedes cuáles son las perspectivas que estamos viendo de tanto del mercado internacional como el nacional en el tema de los carburantes. ¿Qué nos dejó el 2019? ¿Las proyecciones con las que se cerró el año era lo que ustedes imaginaron después de un año con altos y bajos, licenciada Covelo? Bueno, mire, la verdad que en lo que es el tema del consumo de los carburantes hubo bastante estabilidad, hubo un crecimiento en lo que es el consumo del diésel y en el tema también del búnker, principalmente en el búnker fue lo que más afectó la factura petrolera. Esto principalmente porque el año pasado, pues sabe ustedes que tuvimos un año muy seco y pues se vio la necesidad del país de utilizar el búnker como una manera de generación de la energía versus los renovables que se tienen en el mercado. ¿Fue qué energético el que provocó que la factura petrolera incrementara el año anterior? Principalmente el búnker, ese fue el mayor, el que aumentó en mayor cantidad el consumo. Hubo al inicio de año, hubo una tendencia hacia el alza en el precio del búnker, igual que en todos los carburantes, principalmente resultado de la decisión que tomaron los países miembros del OPEP en la reducción de la producción, tratando de eliminar el exceso de producto que había en el mercado como una manera de presionar el precio hacia arriba. ¿Fue un año relativamente estable o no? Bastante estable, considero yo, tomando en consideración todos los elementos geopolíticos que estuvieron en el mercado internacional, que inicialmente, como le repito, el primer trimestre del año, pues tuvimos las alzas en los precios debido a estos recortes de producción de OPEP, pero luego tuvimos una tendencia hacia la baja y estabilidad a raíz de la negociación de Estados Unidos con China, de que no llegaban a un acuerdo en el tema comercial, lo cual, pues, siendo China uno de los mayores consumidores de crudo, pues, si ellos no tenían una economía estable y con garantía de producción, entonces la demanda de crudo se veía afectada hacia la baja y esto fue lo que nos ayudó a nosotros a que el precio internacional del crudo y sus derivados, pues, tuvieran una tendencia hacia la baja el resto del año. Solo a finales de año tuvimos una leve tendencia hacia el alza, debido a que uno, Estados Unidos, anunció que ya estaba llegando a un acuerdo comercial con China, aunque todavía no había sido definido todavía a mediados del mes pasado, y también que a inicios de diciembre los países productores de OPEP decidieron aumentar los recortes de producción por el primer trimestre de este año. Decíamos que esta es una industria difícil de tener un pronóstico, ni siquiera a una o dos semanas, porque una acción geopolítica, Estados Unidos, China y la Unión Europea, cambia todo de inmediato. Así es, efectivamente, recuerden que ellos, pues, son los mayores productores, Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores productores de crudo, y otro de los factores que nos ayudó y que ha mantenido una cierta estabilidad y que esperamos que este año nos ayude para que el impacto de esta medida de OPEP de recortar producción no sea tan fuerte en los precios internacionales, es el tema de que Estados Unidos, semana con semana, durante el año pasado, estuvimos viendo que repetidamente tenían reservas superiores a las esperadas, y eso, pues, nos ayudó a que el mercado, pues, respondiera positivamente para que los precios no subieran tanto. Sí hay elementos adicionales que van a afectar en este nuevo año el precio y que nos pueden afectar directamente a nosotros. Uno de ellos es el tema de que se están implementando, por el tema de la protección al ambiente, se están tomando nuevas medidas en el tema de los combustibles que pueden usar los barcos de carga a nivel mundial. Están cambiando las especificaciones donde los barcos van a tener que usar combustible que tenga menor sulfuro para que las emisiones de CO2 sean inferiores. Entonces, eso automáticamente va a elevar el costo, porque ya es un producto nuevo que se tiene que desarrollar, que tiene otros costos de producción, y eso automáticamente va a aumentar el costo de los fletes, y eso probablemente se vea reflejado tanto a nivel internacional como nacional en los precios finales al consumidor. El tener un año político en Estados Unidos puede generar tendencias hacia variaciones frecuentes del precio de los energéticos, sobre todo ubicándonos en el último semestre del año donde ya la campaña va a resear, y bueno, con las dificultades que ha obtenido con su oposición, el presidente Trump, ¿puede ser este un tema de abordaje puntual en Estados Unidos? Definitivamente todos estos factores políticos siempre afectan los precios de los energéticos. Mire usted, ahorita, recientemente, en el mes de diciembre, que se tuvo en Inglaterra unas elecciones internas donde arrasó el partido que estaba en el poder, esto automáticamente dio la pauta de que Inglaterra iba a continuar con su proceso de Brexit. Esto afectó inmediatamente el precio del combustible, haciendo un alza en él. Entonces, siempre los temas políticos de estos países importantes del mundo, China, Estados Unidos, la Unión Europea, todos ellos nos afectan y tienen una tendencia a afectar hacia el alza de los precios. ¿Cuánto se invirtió en el tema energético en el país en el 2019? Los aproximados porque todavía estamos con horas de este 2020 y se están haciendo ajustes del consumo. Definitivamente, todavía no tenemos los reportes finales de parte de Banco Central. Recuerde que esos vienen con unos 45, 60 días de retraso. Pero según la última información que tuvimos, es que subiría alrededor de unos 100 millones de dólares del año 2018, que cerró en cerca de 1.550 millones de dólares en la factura petrolera. O sea que podríamos esperar 1.650.000 millones de dólares en la factura petrolera de este año. Estamos hablando de un promedio entonces de casi 1.700 millones. 1.650. Yo diría que podríamos andar alrededor de ahí. Todo dependiendo que no haya un impacto tan... que los precios, la variación en los precios a final de año, no hayan impactado tanto la factura. ¿Ha aprendido el hondureño a ahorrar combustibles? ¿Qué experiencias le dejó a la industria petrolera el año anterior? Mire, según la información que tenemos nosotros, sí empezamos a ver una leve tendencia del consumo de la gasolina super hacia la regular. El año pasado no hubo, o sea, hubo estabilidad en el consumo de la gasolina super y la gasolina regular comenzó, tuvo un leve aumento, tal vez de un, ¿qué le puedo decir?, unas 200.000 barriles más en el año que se consumieron, según los datos que teníamos a octubre, ¿verdad?, que tuvimos acceso a ellos a octubre, tendríamos una variación de unos 200.000 barriles, que eso, pues, sea como sea, es significativo. Entonces, creo que sí, el hondureño está poco a poco migrando hacia el uso de la gasolina regular, tomando confianza en que su vehículo puede funcionar perfectamente con el uso de la gasolina regular. ¿Y cuáles son las aspiraciones? ¿Tener consumo? ¿En qué rango, licenciado Acobelo? Porque al revisar cuadros estadísticos, se mantiene cierto grado de resistencia en quemar gasolina regular. Es correcto, eso ha sido siempre como la tendencia nuestra, ¿verdad?, de que preferimos usar la gasolina super antes que la regular, pero yo creo que el consumidor tiene que tener la confianza que las compañías importadoras con la calidad requerida según los requerimientos que pone la Secretaría de Energía y el producto que se trae tanto en la regular como en la super es apto para los vehículos de nuestro parque vehicular. ¿Se podría optar dentro de las peticiones que hace el consumidor para el mercado hondureño a mejorar los niveles de optanaje de la regular para continuar con esa motivación de un energético, debemos decir, es mucho más cómodo que el premium? Mire, eso casualmente son temas que se estuvieron discutiendo el año pasado, no solo en Honduras, sino que a nivel regional, ya que son tendencias que se están viendo en todos los países, ¿verdad? O sea, el consumidor al final está buscando un producto de mayor optanaje, que le dé un mayor rendimiento a su vehículo, y sí son temas que se han estado discutiendo, todavía no se ha definido el mercado, el país no ha definido cuáles van a ser las características que van a buscar o que van a aplicar al mercado, pero sí esperamos que en el primer trimestre del año podamos ver una definición y podamos, como trabajamos como región centroamericana, pues tener un producto que sea de acuerdo a las necesidades y a las solicitudes de nuestro consumidor. ¿El mercado de Centroamérica es estándar, licenciada Coelho? ¿Todos tienen el mismo optanaje o hay variaciones dependiendo de la bandera que distribuye? No, recuerde usted que hay un reglamento estándar a nivel mínimo que requiere el país, que se requiere en Centroamérica, para tratar de mantener que si usted se mueve o el transporte público de carga se mueve de un país al otro, la calidad del producto que ellos le pongan a su vehículo sea de la misma calidad en todos los países. Entonces, sí se trata de mantener un estándar mínimo, ¿verdad? En todos los países hay mercados donde sí las compañías están entregando producto con un mayor optanaje, pero ya eso es una decisión del mercado y que el consumidor esté en disposición de pagar ese costo, porque recuerde usted que mayor optanaje pues tiene un costo automáticamente inherente a ese, superior a ese producto, ¿verdad? Está con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, María Eugenia Covelo. Una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. ¿Cuál es la temporada que más consumo registran? ¿Es fin de año, es verano? Generalmente es el verano donde hay mayor movimiento, hay una tendencia, o sea, tendemos una leve tendencia hacia el alza en las épocas donde tenemos las vacaciones, tanto Semana Santa como la Semana Morazánica, pero realmente son valores no tan altos, porque ustedes tienen que la gente se moviliza a inicios y a finales, pero en medio tienden a quedarse en el mismo sitio, entonces ese consumo hace que se normalice y no sea tan significativo el aumento que hay en esa semana. Es decir, consumo estándar. Exactamente. En promedio las variaciones son tal vez que podemos decirle tal vez un 5% o un 2% de mes a mes, ¿verdad? En el consumo de los diferentes productos. La industria del transporte, su movimiento básico es a base de diésel. Es correcto, el diésel es el que mueve la mayor parte del transporte de carga y de la industria, recuerde que hay una buena parte de la industria que usa diésel también para el movimiento de su maquinaria. ¿Se logró éxito en los procesos de migración de ciertas unidades del transporte público a combustibles alternativos? ¿Ha sido realmente ese programa de éxito o todavía estamos en procesos de experimento? Yo pienso que ha tenido una cierta cantidad de éxito ese tema del uso de los productos alternativos, de los combustibles alternativos, tal vez no ha tenido el éxito que estaba buscando el gobierno, pero sí creo que la clave de ese tema, pues tenemos que ver, asegurarnos que cuando se hagan las instalaciones, las hagan personas que tienen la calificación adecuada, que tengan capacitación para hacerlo, para asegurarnos que todas estas unidades continúen teniendo, sean seguras en su utilización, para no poner en riesgo de ninguna manera la unidad o los pasajeros que puedan moverse en ellos. ¿Cuál es el sector productivo que debe aprovecharse más para estos combustibles alternativos? Porque las opciones son amplias y parece que no termina de convencer. Yo creo que, bueno, pienso yo que nosotros tendemos a tomarnos un buen rato para aceptar los cambios, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso lento, creo que hay que continuar reenforzándolo, ¿verdad? Campañas donde se promueve el uso de estos productos para que la gente se anime a probar y vea los beneficios que puede tener en su consumo. ¿Es el 2020 el año de una apertura total de mercado? ¿Se debe ir apostando a una liberalización del mismo? ¿O todavía hay que hacer análisis puntual del movimiento de mercado en la región? Mire, aunque tenemos países en la región que ya están liberalizados los mercados en el tema de los carburantes, todavía nosotros la información que tenemos de parte del ente regulador es que ellos sienten que todavía el mercado no está listo para hacerlo. Creo que ellos son los que están haciendo los análisis pertinentes para definir si sí o si no se liberaliza el mercado. ¿Cuál es la clave? ¿Qué ha analizado la industria para dar ese salto? Pues mire, nosotros recuerden que igual las compañías que trabajan, que operan aquí en Honduras, tienen operaciones también en la región, entonces para ellos es indistinto operar en mercados liberalizados o en mercados regulados como el que tenemos nosotros. Ellos operan en todo, entonces tienen desde Costa Rica, que es un mercado totalmente controlado, que usted tiene un importador único que es el gobierno de Costa Rica y luego le vende a todos los distribuidores, trabajan en un esquema similar a mercados totalmente libres como el de Guatemala, el de Panamá, que los mercados son los que definen cuáles son los precios que se va a consumir, que se va a pagar en la bomba. Honduras tiene una experiencia mixta, ¿cómo la han evaluado? Mire, yo pienso que ellos están haciendo su análisis viendo si el mercado realmente estaría listo para manejar eso y que realmente el consumidor pueda ser el beneficiado de tener un mercado libre. ¿Qué beneficios se obtendría para Honduras, licenciada Cobelo, de un proyecto que todavía no está claro, de una millonaria inversión en Puerto Cortés? ¿Es refinería, es centro de almacenamiento? ¿Qué sabe la industria? Mire, la información que tenemos nosotros realmente ha sido poca. Entendemos de parte de las entidades reguladoras que todavía incluso a ellos no han tenido un acercamiento directo con estos inversionistas para saber exactamente qué es lo que están planificando hacer ellos, ¿verdad? Inicialmente, o sea, se habla de una refinería, pero luego por otro lado se escucha efectivamente que solamente sería un lugar donde estarían guardando los productos ya refinados que se estarían importando. Entonces, realmente no hay claridad. No hay claridad, lo que sí, pues, según la información que hemos visto en los medios, porque realmente no le puedo decir que tenemos información adicional, está todavía en el proceso de estudio, todavía están en los procesos de estudio, de análisis realmente de los costos de instalar esta planta a la distancia que están hablando, que podría ser de entre unos 15 o 20 kilómetros de Puerto Cortés, que todo eso eleva los costos, ¿verdad? Entonces, eso, pues, realmente creo que todavía no hay una claridad en ese proyecto. ¿Y cuáles son las capacidades que tiene Honduras, las experiencias adquiridas a lo largo de los años en el tema energético? Porque ya se tuvo una refinería de pequeña escala hace muchos años en Puerto Cortés, al final se dejó. Mire, yo creo que esas son tendencias que están a nivel mundial. Todas estas refinerías pequeñas que existían, no solo en Honduras, o sea, en todo Centroamérica, en el Caribe, al final se llegó a la conclusión que no eran lo suficientemente eficientes para justificar, uno, la inversión, y dos, para dar un producto a los precios para los mercados en que se estaban vendiendo. Entonces, se llegó a la conclusión que era mejor tener refinerías más grandes que hicieran la producción para una región completa, como es en el caso de Centroamérica, que la mayoría de las importaciones vienen de la costa del Golfo de Estados Unidos, de las refinerías que se encuentran ahí. Entonces, la mayoría del suministro que viene a toda la región centroamericana viene de esa zona, y eso le da ahorro de escala a las refinerías que benefician luego a los compradores y al consumidor final. El país, ¿cómo está en cuanto a reserva para la distribución? ¿Garantías a qué tiempos? Mire, según la regulación del país, nosotros debemos de mantener, las compañías deben de mantener un mínimo de 15 días de reservas en sus tanques para suplir al mercado nacional, y todas ellas cumplen con esos requisitos según lo que requiere el reglamento del país. ¿Ya el mercado de Venezuela dejó de suministrar? Sí. ¿No hay ningún tipo de compra en este momento a Venezuela? ¿Ni siquiera se contempla eso en caso de emergencia? ¿O sí sigue siendo una opción? No, ya desde hace un par de años, desde el momento que el gobierno de Estados Unidos dictaminó que cualquier país que tuviera relaciones comerciales con el gobierno de Venezuela podría sufrir sanciones a sí mismo, entonces todo lo que son negociaciones con Venezuela se cortaron en toda la región. Es decir, una relación totalmente rota. Exactamente. ¿Y el combustible de Venezuela es un buen energético o lo han contaminado con tantos problemas que se han generado a nivel de la administración de Maduro? Mire, según la información que tuvimos nosotros ya desde hace muchos años, incluso desde el tiempo de Chávez, esa compañía dejó de invertir en el mantenimiento de sus refinerías, y eso fue dañando la producción, bajando cada vez más y más su producción y la calidad del producto. Entonces, creo que en este momento ya han dejado de ser uno de los jugadores principales en el mercado debido a esa reducción en producción, porque continúan sin tener inversión ni en las refinerías, ni tampoco la gente que tienen ahí, han sustituido personal y todo. Entonces, la gente que conocía del negocio ya no están ahí para poder mantener esas refinerías caminando y produciendo el producto que tenían antes. ¿Cómo está la relación del mercado de Honduras con el Estado? Ustedes tienen las representaciones en el Consejo Directivo y el Estado regula. El tipo de combustible que se está consumiendo siempre surgen algunas inquietudes e incluso quejas y denuncias que el año pasado permitieron una investigación en ciertos sitios de Honduras donde se habla de combustible. No sé si es correcto expresarlo así, contaminado o no con el octanaje deseado. La regular con 88, la super con 95, ¿son? Esos son los valores, el estándar que está establecido en el país. Le consulto esto porque sí se escucharon quejas, licenciado Acobelo, de que en algunas zonas el combustible no era puro o hasta mezclado. Caso del energético de Islas de la Bahía, de Zona de Gracias a Dios, por citar dos lugares. Bueno, mire, en ese tema el gobierno es el responsable de hacer la evaluación y atender esas denuncias que hay, hacer sus visitas para efectivamente corroborar si el producto es de la calidad o no establecida en el mercado. Y luego ellos tienen ya su proceso de cómo hacen su análisis y luego sus sanciones, si viene al caso la sanción de eso, ¿verdad? Sí sabemos, o sea, el gobierno tradicionalmente está haciendo continuamente visitas a diferentes gasolineras para asegurarse que la calidad se mantenga. Eso es parte de su operatividad normal, ¿verdad? Como ente regulador. Entonces ellos ya tienen su proceso de cómo hacerlo. La información que nosotros hemos tenido, pues en general, es que hay algunos procesos abiertos que todavía no ha llegado a una conclusión donde definitivamente se puede ver que el producto haya sido de calidad inferior, ¿verdad? Está con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, María Eugenia Covelo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. Este mercado, cuando genera variaciones, licenciada Covelo, vienen las quejas y los planteamientos a revisión de fórmulas. Casi que hasta los que no sabemos mucho de eso nos volvemos expertos. Sí, así es. Le planteo esto porque cuando se generan ciertas tendencias alcistas, que ya nos planteó algunos escenarios sobre lo cual se actúa en el mercado mundial, aparece el famoso, no circula, son propuestas que nunca terminaron de pegar. ¿Qué visión tiene la industria de todo eso cuando se satura el mercado de vehículos y se hacen estos planteamientos para entrar en el tema ahorro? Bueno, mire, el tema del ahorro siempre es importante en el país para evitar el impacto de esas alzas en los precios al consumidor final. Tal vez el tema de hoy no circula no ha funcionado en el país porque tal vez estamos un poco limitados en la parte de los servicios públicos de transporte, que no hay tantas opciones como en otros países donde se ha practicado porque existe el metro, existen los buses, existen taxis privados. Entonces hay más opciones para las personas, entonces es más fácil poder aplicar un programa como ese. Yo pienso que hay otros mecanismos que en sus momentos hemos sugerido nosotros en el país para ayudar al consumidor a ahorrar un poco en esos momentos de alza de los precios, que es tratar de, una de las sugerencias que hemos hecho siempre es el tema de si podemos compartir el transporte con compañeros de trabajo o con personas que sean vecinas nuestras que sabemos que se mueven por zonas similares a las nuestras para que de esa manera pues apoyemos a que no haya tanto vehículo circulando y así no hay tanto tráfico y podemos rebajar un poco lo que es el consumo del combustible, ¿verdad? También tratar de buscar las rutas alternas que nos ayuden a salir de esas largas colas que se buscan en las calles principales y también pues el tema de si podemos cambiar los horarios a donde nos movilizamos para tratar de evitar esas horas pico pues es ideal que los consumidores pues traten de ver cómo acomodan esas cosas como una manera, como un paliativo para que ellos puedan ahorrar en esos momentos donde el precio internacional sube y nos afecta directamente al mercado nacional. El haber mejorado las condiciones de ciertas obras de infraestructura, hablando puntualmente de carreteras, han analizado si todos los programas aquí en la capital de la Alcalde Afura, el haber mejorado la carretera del sur, la carretera del norte, la carretera de Olancho, contribuyó a tener algunas ligeras reducciones en el consumo de combustible. Mire, ese análisis todavía no lo tenemos, no lo hemos concluido nosotros, ¿verdad? Pero sí pensamos que todas esas obras que han ayudado a alivianar el tráfico, y las horas en que uno está sentado en el carro, movilizándose al trabajo o a su casa, siempre ayudan, benefician en el consumo y no solo del país como país, sino que también al consumidor final, o sea, su bolsa ve el impacto de que no tengan que estar tantas horas en el tráfico, ni tener que hacer largas colas, por ejemplo, en las carreteras, porque veníamos atrás de camiones y no podíamos sobrepasarlas, entonces todo eso siempre es en beneficio del país. Afectaron las tomas, las manifestaciones, la industria como tal y el desarrollo del país. Le consulto esto porque el 2019 fue un año también de muchas dificultades allá por los meses de mayo, junio, julio. Correcto, correcto. Sí, eso tuvo un impacto directo en el país. Interesantemente, la misma crisis que causó de que no podían entrar los camiones o ningún transporte pesado podía entrar a las ciudades o movilizarse, causó tal vez un poquito de presión en la parte del suministro. ¿Por qué? Porque la gente tenía temor de que se iban a quedar sin combustible y entonces empezaron a consumir más. Entonces, hubieron gasolineras que normalmente el suministro que tenían programado para su semana, que le duraba normalmente la semana entera o le duraba cinco días, se le consumió en tres días. Entonces, tuvieron la necesidad de pedir más suministro para poder llenarse de nuevo. Entonces, aumentó el consumo durante el tiempo de estos bloqueos de las carreteras. Una desesperación del consumidor. ¿Cómo se maneja un escenario de esos y hacia eventuales eventos que estamos expuestos a que se presenten como este esperan o recomiendan ustedes enfrentarlos en este año? Mire, nosotros salimos en cada momento en la televisión, en todos los medios, recomendándole a la gente que tuviera tranquilidad. O sea, las compañías tenían suministro, tenían producto en las terminales para poder dar suministro al país. O sea, como les mencionaba antes, son 15 días de suministro que tenemos en los tanques. O sea, que no hay ningún riesgo de que no se pudiera suplir las gasolineras. Lo único era el tiempo que nos podía tomar entregar el producto una vez que los bloqueos se quitaran, que realmente se normalizó en menos de 48 horas en todas las gasolineras a nivel nacional. El tema del contrabando sigue siendo un enorme conflicto a enfrentar en ciertas zonas del país. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cómo esperan darle una garantía al consumidor que ese energético que van a comprar está en las condiciones que su motor requiere? Mire, en el tema del contrabando, pues eso le corresponde al gobierno. Ellos como ente regulador y que tienen que proteger al consumidor, ellos son los que están obligados a darle seguimiento a esas denuncias y poder ver las maneras en que pueden detener ese producto. En el caso de cómo nosotros las compañías importadoras podemos darle la tranquilidad al consumidor, es que ellos compren en las gasolineras que conocen. Esas gasolineras que ellos ya reconocen, que son de marcas reconocidas, ¿verdad? Esas son, ahí es donde ellos pueden tener una mayor garantía de que el producto que están comprando es de acuerdo a las características que requiere el gobierno y que no van a afectar negativamente su vehículo. ¿Reciben quejas ustedes? ¿Reciben denuncias de aprovechamientos en denominadas bombas de patio? ¿Y al final no se sabe incluso cómo es que operan? Mire, las bombas de patio, pues ellos, según hay regulación para controlarlas, en teoría ellos están establecidos para darle combustible a la empresa a donde ellos están, donde están puestas esas bombas de patio, ¿verdad? Entonces, la gente no debería, un tercero no debería de poder ir a esa bomba de patio a comprar combustible. Por lo menos que sí se genera en algunos casos ese abuso. Así es, entonces, ahí le viene el gobierno, que es el ente regulador, que son los que tienen los reglamentos establecidos para ese tipo de, si se ocurre ese tipo de circunstancias, ellos son los que les corresponde venir a regular eso y poner sanciones si ese es el caso, si corresponde, y se comprueba que efectivamente se le ha vendido a terceros fuera de lo que es la compañía donde está instalado, entonces sí ellos deben de proceder a hacer las sanciones que corresponderían. ¿Hay proyección de inversión de la llegada de nuevas empresas a Honduras en el plan de desarrollo que tiene la industria petrolera en este año? ¿Hay solicitudes en marcha, licenciada Cobelo? Mire, nosotros como dentro de la gremial no hemos recibido ninguna solicitud de traer un nuevo miembro o de alguna compañía que esté interesada en entrar a la gremial, entonces a nivel personal o de la industria no estamos informados oficialmente de que haya ninguna. Sí en el caso de la Secretaría de Energía, pues ellos en su momento comentaron de que habían recibido visitas de algunas compañías que podrían estar interesadas en entrar en el mercado, pero si ha avanzado ese proceso o si sería este año o el próximo, realmente no hemos tenido mayor información al respecto. ¿Y cómo visualiza el escenario de inversiones generales en Honduras? Usted que incluso estuvo con responsabilidades en la banca privada, ¿es el óptimo si analizamos cómo cerramos el 2019 o hay que esperar los primeros días de este año para establecer si los programas son ideales? Mire, nosotros como empresa privada siempre estamos a favor de la competencia, entonces si hay compañías que están en disposición de venir a invertir al país, nosotros le damos la bienvenida a todas ellas, o sea, lo importante para nosotros es que todos trabajemos con las mismas reglas y que el tratamiento sea igual para todos. Con eso todas nuestras compañías, todas las compañías miembros de Ecopetrol están de acuerdo en que entren nuevos jugadores al mercado. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, María Eugenia Covelo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la licenciada María Eugenia Covelo. ¿Ve buenas expectativas de inversión para Honduras en términos generales con todos los acontecimientos que hemos registrado de cara a este año? Pues esperaríamos nosotros que sí, que el país pueda tener, entiendo yo que el gobierno y junto con la empresa privada, pues están trabajando en un esquema para ayudar a incentivar la inversión, tanto nacional como internacional, para ayudar a rebajar esos altos índices que tenemos de desempleo, poder darle oportunidades a nuestra gente, a nuestros jóvenes, que se graduan de las universidades y que tengan la oportunidad de trabajar o incluso de poner sus propias empresas, ¿verdad? Entonces, hay varios programas que están orientándose a tratar de ayudar por ese lado. ¿Cuáles son los programas que desde el sector privado han identificado como básicos para estos procesos de inversión efectivos? Bueno, mire, como hablábamos, como le mencionaba yo anteriormente, creo que lo más importante es asegurarnos que tengamos reglas claras para todos los inversionistas, ¿verdad? Cuando ya hay marcos jurídicos establecidos que le dan un pie firme a todos los inversionistas de saber que si vienen a invertir Honduras, estas son las reglas bajo las cuales van a jugar y que todos los jugadores están bajo las mismas. Entonces, ellos, pues cada una de estas empresas o inversionistas, hacen su análisis si es rentable o no es rentable para ellos venir y creo que ese es uno de los elementos más importantes para poder asegurarse que la inversión de ellos va a ser rentable y a largo plazo. ¿Sigue resintiendo la impresa privada esos cambios que de pronto aparecen? Incluso el que hayan presentado quejas, licenciada Cobelo, hacia las alcaldías. Ya estamos en el año de la realidad. Es un año terminación cero, revisión de planes de arbitrios que ya presentaban algunas dificultades, algunos inversionistas por eso de los impuestos, hablando de las municipalidades. Correcto, correcto. Mire, todo eso, pues yo creo que es interesante ver que el gobierno ha dado apertura al sector privado para poder encontrar soluciones a estos problemas, de manera que nos aseguremos que efectivamente los costos que se estén, que estos valores que se le están cobrando a las empresas en las diferentes alcaldías o en cualquier otra institución del gobierno sean de acuerdo al negocio en que están y la rentabilidad que está teniendo cada una de esas empresas, porque no tiene sentido que le apliquen valores que son extremos para lo que está generando esa empresa. Y a nivel de la administración pública, ¿en qué entidades se debe tener la precisión? Y debemos decir, para que no se corra la inversión, porque ya registramos experiencias de Intrefica, de Unilever, se terminaron saliendo del país para operar desde Guatemala. Bueno, eso, recuerde usted que muchas veces estas compañías como están regionalmente establecidas, entonces ellos van buscando de qué manera van economizando su producción o rentabilizando sus inversiones. Entonces, hacen análisis de que si les conviene más tener cosas remotas o servicios remotos y eso es lo que muchas de ellas están aplicando. Y eso es algo que no solo vemos aquí en Honduras, lo vemos a nivel mundial. O sea, recuerde usted en el sector de las compañías petroleras, hace siete, ocho años, diez años, pues teníamos varios otros jugadores en el mercado. Teníamos a la Exxon, teníamos a Shell. Ellos, por políticas internas, no porque el mercado, porque hubiera una situación en el mercado nacional. O sea, ellos, como parte de su estrategia global, tomaron la decisión de que no querían continuar manejando gasolineras en la región. Que preferían invertir esos fondos en exploración y otros negocios que les generaban mayores rentabilidades. Entonces, mucho tiene que ver con esos análisis económicos que hace cada una de las compañías y que donde están buscando rentabilizar estos fondos para poder, acuérdense que tienen inversionistas atrás, a los cuales hay que darles la justificación de cómo está su inversión. Me habló de la apuesta a la juventud. ¿Cómo concentrarse para ese desarrollo en este sector, incluso yendo más allá en las mujeres? Bueno, mire, nosotros, hay mucho aquí en el país. En mi caso personal, pues yo he trabajado en los últimos 25 años en organizaciones que apoyan las microfinanzas, que ayudaron a desarrollar las microfinanzas aquí en el país para apoyar a las mujeres, o sea, a todos los microempresarios. Pero una de las mejores experiencias que hemos tenido ha sido con el tema de las mujeres. Apoyar a las mujeres, apoyar a los jóvenes en el tema de sus pequeñas empresas tiene un efecto multiplicador. Porque es más fácil que mil empresas pequeñas contrate cada uno a cinco personas que una empresa grande genere cinco mil empleos. ¿Este potencial no lo ha aprovechado el Estado? Pues yo pienso que ellos han tenido, tienen varios proyectos donde están tratando de impulsar la microempresa. Pero creo que todos estos proyectos es importante hacerlo de la mano con el sector privado, ya que ya la experiencia que se tienen de estas diferentes organizaciones, de cómo financiar a esta gente, pues podría ayudar al gobierno a que pueda crecer en esos proyectos de una manera positiva y sin tropiezos, ¿verdad? Porque ya las experiencias que tuvimos nosotros en este sector le podríamos asistir a ellos para asegurarnos que ellos no tropiecen con la misma piedra. Deben dar mucha más apertura para el financiamiento. Le consulto esto porque muchas veces ese talento se fue porque no hubo un respaldo económico que le fortaleciera sus ideas. Pienso que sí, que hay mucha gente. Mire, sí hay un montón de organizaciones que ya están trabajando en ver cómo apoyan a todo este sector. Digamos, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y la de Cortés, los dos tienen proyectos muy interesantes de cómo ayudar al microempresario con sus pequeños proyectos, con sus pequeñas ideas, cómo desarrollarlos y luego asistirlos. Creo que donde tenemos que trabajar y no solo el gobierno sino que el sector privado también es encontrar ese enlace entre el microempresario con su idea, con su proyecto y el financiamiento que ellos necesitan con los términos y poder satisfacer esas necesidades que tienen ellos. Porque recuerde usted que pequeñas empresas no necesariamente tienen el mismo ciclo de recuperación de los fondos que lo tiene una empresa más grande. Entonces, obviamente depende del sector en que están también, ¿verdad? Entonces, pero de repente sí necesitan un poquito más de apoyo para poder fortalecerlas al inicio para que luego ellos ya puedan normalizar su vida comercial. ¿Visualiza un mejor año? Yo espero que sí. Yo creo que aunque tenemos siempre el tema político, ¿verdad? Dentro de este año 2020 pienso yo que hay buenas oportunidades en el sector que en las organizaciones que yo conozco de microempresas pues han continuado creciendo. O sea, este año 2019 se cerró con crecimiento y todos los años vamos viendo que siempre hay nuevas oportunidades que nos permiten poder continuar y entrar a nuevos sectores. En los últimos años empezamos con el sector rural. O sea, en la Fundación Covelo empezamos a trabajar ya no solo en el sector de las ciudades, sino que nos fuimos al sector rural. Apoyamos el café, la producción de café y se ha tenido mucho éxito en eso. Tenemos varias organizaciones que han crecido no solamente en su capacidad de poder comprar más productos con capital de trabajo, sino que también se ha invertido en nuevos edificios, en nuevos equipos para poder dar un mejor producto al mercado. Licenciada Covelo, le agradezco. Feliz noche. Gracias. Y feliz año. Feliz año a usted también. Muy amable. Con nosotros esta noche al banquillo, la directora ejecutivo del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, María Eugenia Covelo. Por su sintonía, muchas gracias. Gracias.